hola hola mis hermosas chicas bienvenidas un día más a este canal hoy te compartiré una linda variedad de outfit utilizando prendas de tipo mezclilla es de las nuevas tendencias de este año así que te invito a que te quedes hasta el final para que no te pierdas ninguna de estas ideas e e e e e e e e Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las puedes encontrar en todas las piezas que existan, tanto en pantalones largos, cortos, en chaquetas, en vestidos, en lo que a ti te guste, en overoles. En todas las prendas te la puedes encontrar. Si no tienes una prenda de este tipo, te sugiero que adquieras una chaqueta porque son bastante utilizables. Y también puedes adquirir unos denim o cualquier otra prenda que te guste y que sea la que más sueles utilizar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!